Que a Elsa Pataki le gusta cuidarse es un hecho. La actriz nos tiene enganchados a través de su perfil de Instagram, a sus fotos haciendo deporte y sobre todo yoga. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que lo suyo ya es fanatismo. Le dedica muchísimo tiempo a esta disciplina física y mental. El aura del yoga ya se le ha pegado y se le ve muy filosófica en las redes sociales. Disfruta los pequeños momentos de la vida, porque algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que eran los grandes. Y ahora ha unido sus dos pasiones, jugar con sus hijos mientras hace deporte. Mis chicos aficionados al yoga de playa con mamá. Sea de la forma que sea, en la playa o en casa con el cerdito, la chica se está volviendo viral por su rutina diaria de yoga. Y es que viendo los efectos que produce, no nos extraña. Está estupenda. Elsa es sana por naturaleza. Incluso nos deleita con manjares de los más naturales para sus hijos, enseñándoles desde pequeños a comer bien.